Hola, buenas noches. Bueno, para nosotros, buenas noches. Estoy con mi amigo Pablito Buñac, que estamos haciendo un espectáculo acá en Baraca. Bueno, terminamos el sábado que viene. Sábado que viene, última fecha en Baraca Rosario. Sábado 10 de diciembre. Pablo es casi rosarino, aunque es porteño, pero vive hace 10 años en México. Entonces se nos ocurrió hacer este espectáculo, que es como un recorrido de canciones argentinas y mexicanas. Deja que yo te busque, y si te encuentro, y si te encuentro, vuelve otra vez. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer. Boleros, tangos, boleros, música mariachi, boleros, ranchero. ¿Qué más? ¿Algunos textos? Ah, sí, hago un par de personajes. Uno que nunca había hecho en Rosario, que lo había hecho en el espectáculo de Buenos Aires, la tanguera Nina Morante. Pero dígame, ¿nosotros nos conocemos? Alejandrito. Pablo. Nina Morante, la dama vibrante del tango. No me vas a confundir con Norma Egger. Esa es la dama elegante del tango, dice ella. ¿Y ustedes? ¿Este es Nina? Morante, la dama vibrante. Le puse así para que rime, ¿viste? Y, bueno, es un espectáculo muy lindo. Nosotros queremos que venga toda la gente que ve este programa, pero además los invitamos, no sé si queremos que vengan. Voy a sugerir, vos sabés que estoy en el piso de tierra, me entierro el taco. ¿Cuántas veces se te cayó el cuchillo en el piso de tierra? Mi hijita me causa gracia, tu nuevo estado civil, si serás quien es exigir, que creyó en tu aristocracia. Voz a la niata mangracia, aria es la desarrolla, mentedora de empanadas en el barrio de Pompeya. Y tu mamá, como hablo de ella, respete mala vida. Es que no hay en esta parte, ¿viste? Y, ¿qué más? ¿Que a lo mejor estamos en San Nicolás? A lo mejor estamos, allá está el gerente. Y estamos en plena negociación, nos agarraron. Pero quizá enero, febrero, en el verano, en algún momento, la gente de San Nicolás también pueda ir a ver el espectáculo allá. Ya vamos, no me vengas con esas chingaderas que estás platicando. ¿Qué sabes tú de las virtudes del ajo? ¿A poco tú qué sabes? Es que creo que lo sé, güey. Es que creo que lo sé, güey. Es que creo que lo sé. Güey. ¿A poco tú no sabes que la base de nuestra alimentación no es el ajo, más bien es el chile? Pues creo que lo sé, güey. Pues creo que lo sé, güey. Pues creo que lo sé, güey. Ya no chifles, ya no chifles, güey. No me vengas con más marranadas, mi reina. Escúchame una cosa. A ver, dime tú, ¿a poco sabes cuáles son los colores de nuestra bandera? Pues creo que lo sé, güey. Pues creo que lo sé, güey. Pues creo que lo sé, güey. Ya te dije que no me hagas mover los brazos, güey. Y les brindo un enorme beso de felicidad, salud y amor, en especial a mi amigo Fabi Escabuzo y otro enorme, enorme para mi amiga Susana Potts. Porra de linda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio, mal hecho. Infraumano, espectra del infierno, maldita sabatija, cuánta daño me has hecho. Ahora, amada, amada, lembra podcast. Ay, mañana, lembra posponiosa, historia de la vida, de odio y de desprecio. Rata de dos patas Te estoy amando aquí Por aquí un bicho rastrero Aún siento el más maldito Comparado contigo Se queda muy chiquito Bueno, yo también saludos a todos Va a ser mi primera Navidad Y fin de año después de 10 años Fuera, en México Necesito que canten Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando se alegra Cielo y brindo los corazones Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando se alegra Cielo y brindo los corazones Y bueno, y que vengan la última función Que es el próximo sábado Sí, el sábado a las 22 Pueden reservar al 4, 23, 40, 12 O venir ya hasta Baraca Y la van a pasar Así se siente México Así se siente México Así como tus labios por la piel Así te muerde México Así te sabe México Así se siente México Así se siente México Así se siente México Así se siente México En la piel ¡Gracias!